Y... paso... Voy a comportarte. Perdón, ¿qué... discúlpame, qué palabrazo este ha dicho? Cuando me llevo a Chincha, me invito a Gato. No, no, no. Sí, pero... sí, pero no. No, pero Juan Manuel, te pido... Tampoco puedes decir que... Perdón, perdón. Sí, claro. No, 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 es que... No, pero comíamos a Gato, no. No, pero escúchame, pues. Si él te invitó Gato o no te invitó Gato, yo pienso de que ese es un tema de ustedes. Sí, sí, te pido razón. Perdón, perdón. Te pido por favor, discúlpame. No sabes cuánto lo lamento. Sí, sí, sí. Ese era mi temor, ahora entiendo cuál era el comportamiento. Claro, es que hay cosas de que uno no puede... Ha jugado en Italia. Pero discúlpame, sí, no, tranquilo. Papá, hay cinco hijos y no te comportas como es. Juto. Pero no hace que tú, ¿no? Sí, sí, sí. Pero párate. Bueno, no quiero... Sí, pues, por favor, pues, chicos. No quiero incomodar el tema de la... El tema de la... Bienvenidos a DN Deportes. Juan Manuel Vargas y Luis Guadalupe se reconcilian gracias a mediación del Puma Carranza. El distanciamiento entre el excapitán de universitario y figura de la Fiorentina de Italia, Juan Manuel Vargas, y el conductor de la Fede Cuto, Luis Guadalupe, llegó a su fin. Gracias al ídolo crema, José Luis Carranza. Según se puede apreciar en un video en redes sociales. En las imágenes se puede ver al loco Vargas sentado al lado del Cuto Guadalupe en lo que parece ser una firma de camisetas de universitario. Aunque no se le ve disgustados. Recién la sonrisa aparece en sus rostros cuando el Puma Carranza se acerca para pedirles que terminen con sus diferencias. Recordemos que Luis Guadalupe y Juan Manuel Vargas tuvieron un distanciamiento debido que al espigado exdefensor no le gustó que el loco haya recordado que le invitó Gato en Chincha. Besos, 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 besos. Termino mi carrera en el 2015, me retiro en el 2015 y paso... voy a comportarte. Perdón, discúlpame, ¿qué palabrazo este ha dicho? Cuando me voy a Chincha me invito Gato. No, no, no. Sí, pero no. No, pero Juan Manuel, te pido... Perdón, perdón. Sí, claro. Sí, no. No, no, es que... No, pero comíamos Gato, no. No, pero escúchame, pues. Si él te invitó Gato o no te invitó Gato, yo pienso de que ese es un tema de ustedes. Sí, sí, es cierto. Claro, te pido por favor, discúlpame. No sabes cuánto lo lamento. Sí, sí, sí. Ese era mi temor, ahora entiendo. No, pues claro, es que hay cosas de que uno no puede... A Juan, Italia. Pero discúlpame, sí, no, tranquilo. Papá, hay cinco hijos y no te comportas como eres. Juto. Pero no has espitado Gato. Pero párate. Sí, pues, por favor, poichí, hijos. No quiero incomodar el tema de la... Y también me dio un anisado más fuerte que la... Para que baje, me dijo, para que baje. Para bajar qué. Juto, discúlpame. Estamos en un programa en vivo. No me levanto por respeto al público y respeto a ti y a todo tu equipo. No, y te agradezco. Pero creo que es hora que te comportes como eres. Sí, pues, claro. Claro. Sí, pues, son cosas internas de lo que pasó. Bueno, voy a seguir. Juto, discúlpame entre nos. Sí, sí. Es que el público estará diciendo... Mi mamá, toda mi familia te está mirando. Y espero que después, con esto no hay marcha atrás, loco, te estoy diciendo. Ok. Y eres mi compadre espiritual. Sí, yo te pido, por favor, si te puedes sentar acá. No, no, hombre, está bien. No, sí, por favor. Sí, sí, sí. No, no. Prefiero conversar acá con tu dios. Adiós. 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 Gracias.